Un domingo ¡Eh, eh, eh! ¡Qué fantástico fue! ¡Hey, hey, hey! ¡Vaya domingo! ¡Qué pase! ¡Eh, eh! ¡Maravilloso! Cuando tú, tú, tú dijiste te quiero ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué domingo feliz! Todo fue bello alrededor Pues sentimos el mismo amor ¡Eh, eh, eh! ¡Qué domingo feliz! La mañana se clareó Y en el cielo el sol salió ¡Eh, eh, eh! ¡Qué domingo feliz! ¡Hey, hey, hey! ¡Vaya domingo! ¡Qué pase! ¡Eh, eh! ¡Maravilloso! Cuando tú, tú, tú dijiste te quiero ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué domingo feliz! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Vaya domingo! ¡Qué pase! ¡Eh, eh! ¡Maravilloso! Cuando tú, 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 tú ¡Cuando tú dijiste te quiero ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué Domingo feliz! ¡Ey, ey, ey! ¡Vaya Domingo! ¡Qué pasé, eh, eh! ¡Maravilloso! Cuando tú, tú, tú dijiste que quiero ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué Domingo feliz! ¡Ey, ey, ey! ¡Vaya Domingo! ¡Qué pasé, eh!